Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Géminis esta semana No debes perder la fuerza en el trabajo, aquello que se inició con energía se tiene que concluir igual Porque claro, esto genera una mala imagen De inconstancia, de falta de compromiso, de no creer en los objetivos de la organización Todo esto, pues no es cierto, pero recuerda que no solo hay que ser, sino también parecer Y ese aspecto puede que esté dejando algo que desear Reactívate entonces Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Géminis esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja Viene alguien para ti, pero quizá no en las mejores condiciones Tienes que indagar más sobre esta persona porque tiene demasiados secretos Demasiados callejones oscuros Si eres hombre, creer a pies juntillas todo lo que se te dice es de plano un error Es mejor ir por la vida con cierto nivel de desconfianza No es paranoia, es salud mental, es autoprotección Y esta persona tiene cosas que te asombrarían si las supieras todas de golpe Si eres mujer Ser ingenua en este caso puede ir en tu contra Es mejor que detectes la deshonestidad antes de que se instale en tu vida haciéndote mal Hay tantas personas en el mundo que no vale la pena abrir el corazón a la primera que aparezca Máxime, si no es la mejor Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Géminis Se te ofrecerá una interesante oportunidad de inversión Que puede generar dinero, ganancia, utilidad Pero hay muchas cosas que quizá no te digan Y son prerequisitos indispensables Que los puedes cumplir, que puedes estar al nivel Por supuesto que sí, pero no tan rápidamente como crees Prepárate adecuadamente Sé fuerte Sé dúctil Anticípate al futuro en las finanzas Parejas de Géminis esta semana Novios enamorados Esposos Hay muchas cosas que tienen que decirse los dos Hablar cara a cara Sin dobleces Con la verdad en las manos Si eres hombre Incluso hasta las noticias más terribles Pueden ser compartidas Sin que ello genere una crisis Cuando ambos tienen voluntad de cambio Y deseo de llegar a una solución Con actitudes positivas como estas Ningún problema les afectará como pareja En cambio, si se dejan dominar Por la primera emoción descontrolada Ahí las cosas se complicarán Serenidad, buen juicio Pero sobre todo amor Si eres mujer Siempre creíste que las cosas Podían ser diferentes con tu pareja Bueno, la vida te ha demostrado Que es lo que es No siempre lo que uno quiere Que esto en sí mismo es malo No necesariamente es así Creer el uno en el otro Será básico para continuar Cualquier atisbo de No necesariamente mentira Sino ocultación Puede asestarle un golpe mortal a la relación Pero no hay que ponerse dramáticos Ni hay que llenarse de miedos Hay que verlo todo de manera positiva La verdad abre todas las puertas Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando al lado de nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar Arcanos.com